Vale cracks, antes de meternos en materia tengo que pediros un favor Este es un vídeo super especial para mi, como comprenderéis no todos los días Puedo quedar con David Villa y que me firme todas las camisetas que tengo suyas Entonces me encantaría que los reventarais a likes, que todos os suscribáis activando la campanita Y si veo que lo hacéis, intentaré por todos los medios realizar un sorteo de una camiseta dedicada por David Villa ¿De acuerdo? Lo dejo en vuestras manos, yo aquí haré todo lo que pueda para que se lleve a cabo el sorteo Pero depende de vosotros, así que ahora sí, vamos con el vídeo ¿Qué pasa manes? Yo soy Lomi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, algo diferente, algo super especial Como ya os comenté, veremos como David Villa firma todas mis camisetas con su nombre, con su dorsal de la selección de equipos Bueno, una cosa de locos, además veréis también como me firma esa tarjetina Gracias a Rodrigo Faiz, evidentemente, os dejo el canal de Rodrigo abajo También os dejaré abajo el canal de David Villa, Designated Player Me encantaría que os suscribierais allí, que le dejárais algún like de mi parte Y además, hoy voy con la camiseta nueva, bueno nueva, de esta temporada de White Combe, ¿vale? O sea, es la de The Real, evidentemente This is The Real, aquí tengo O sea, es una camiseta de un equipo de tercera y la, o sea, es que la calidad Mira, esto, aquí no hay plástico, ¿sabes? Aquí no, esto, mira, tremendo pesón Aquí no hay plástico, esto viene bordado Y esto viene todo imprimado, o sea, tú aquí Esto no se te despega, el dorsal vale lo mismo Yo, por ejemplo, cojo aquí La de esta temporada del Sporting ¿Eh? Esto Plástico, plástico aquí, plástico aquí atrás también Esto, plástico, ha pegado, ha pegado ¿Eh? Nah O sea, que total, tiene mejor equipación Un equipo de tercera inglesa que el Sporting O sea, tampoco es novedad Pero bueno, lo ordenaré un poco cronológicamente, ¿de acuerdo? Empezaremos por esta tarjetina, ¿vale? Esta que tenemos aquí De David Villa, dedicada Está un poco reventada Por aquí, esto fue cosa de Rodri, ¿vale? Que fue el que me la consiguió, el que me la trajo Evidentemente, tengo que verles gracias Pero la próxima vez, no la rompas, ¿eh? Cabronazo Entonces, aquí la veis, ¿vale? Firmada, dedicada Así con un Pusha Sporting ahí de lado también Vamos a ver el vídeo que grabó Rodri Mientras David, pues me firmaba la tarjeta Ya está Pongo Pusha Sporting siempre o algo así Sí, con la batería Pusha, ¿no? Sí Es lo que no te quejes, ¿eh? Bueno, evidentemente es una sacada Cuando me lo envió Imaginad mi careto, ¿no? O sea, en plan de ¿Qué me estás contando, Rodri? Claro, o sea, de locos Esto fue como en noviembre o... Octubre, noviembre de... Creo que fue octubre, noviembre Bueno, igual fue en diciembre Bueno, 2018, finales, ¿vale? Y claro, cuando me envió el vídeo Y dice Oye, Lopi, ¿qué tengo esto para ti? Y tal y claro Yo ya, pues imagínate O sea... Mutando Me volví loquísimo Loquísimo Luego además Empezó a seguir Villa en Twitter y en Instagram Y yo ya chiflando por momentos Y luego, en diciembre Pues fue cuando fuimos a grabar con él Y pues conseguí Lo que vais a ver ahora También tengo esta tarjeta Que me envió EA Sports Con su versión flashback De FIFA 19 Ahí ya veis que está Pues con el... Con el biselcob y demás Tiene un pequeño error Que aquí en el regate Pues pone reflejos Pero bueno Que si te da igual Y la idea Lo ideal sería pues Que esta me la firmara también No sé Si cuando venga En vacaciones Cuando acabe la liga japonesa Y demás O, bueno, sería la hostia Ir yo a Japón Grabar allí con él Y firmarla Pero evidentemente eso Hombre, sea Lo que me invita alguien Como que No sé cuánto valdrá Ir hasta Kobe Pero digo yo Que barato no va a ser Así que La idea es que me la firme Tardo o temprano Pues oye Conseguiré que me la firme Intentaré Cuando venga Asturias En vacaciones o tal Y jolín Pues tener las dos firmadas Y oye Para FIFA 20 Pues la que tenga Pues también Por Zara y la máquina Y demás Así que Estas son las dos tarjetinas Vale Ya os digo FIFA 19 Inicios FIFA 19 Pues la mejor carta Que tiene hasta el momento Que es el flashback Porque no tiene ningún informe Y demás Y ahora sí Vamos a empezar Con el tema De las camisetas Vamos aquí En el aire Así Así Y es para Santi Para Santi Este no flipas La firma de Santi Ojito eh Esto vale mucho Vale Esa primera Esa primera que visteis Del Fútbol Club Barcelona Era para un compañero mío Del trabajo Que cuando se enteró Que iba a ir a grabar con Villa Y que iba a llevar Para que me firmase Las camisetas Pues me dijo Oye no No me podrás llevar este Evidentemente Se la llevé Y el guaje Pues encantado de firmarla Súper majo Evidentemente Villa O sea De locos Y ya visteis que había Un foco y demás Pues ahí fue donde grabó También Buyer Con él Grabó ahí unas preguntinas Y tal O sea Os dejaré el resto de vídeos Que tal Por abajo en la descripción Los que yo grabé También os dejo el de Buyer Os dejo varios vídeos ahí Por si los queréis ver Que oye Están bastante guays Seguimos La pelota que te dije Del reto No jodas Firmas o no Escucha hermano Los bolos Tuvieron su premio Ya lo verás en vídeo Ya veis la tontería Firmar una pelota De goma Normal O sea Sin más Pero ahí lo tienes Con la firma Del Guaje Villa Si en Instagram Veo que me dais Muchísima caña Esta sí que la sorteo Va Esta fue por un vídeo Que grabé con Buyer En la bolera Tenéis el vídeo también En la descripción O en el canal Si lo buscáis Y pues era el que Quedaba segundo Pues ganaba esta pelota Y evidentemente Una pelota Así no vale para nada Pero con la firma De Villa Es una auténtica sacada Mira que rima Me acaba de quedar Seguimos Por aquí El vídeo no hay Este es un dos palmi Así que yo con que os la firma Solo Presta dedica Pero Pero ¿Qué es la otra? ¿Dónde? No tengo la firma La otra ¿Dónde está? No 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 ¿Qué es la otra? ¿El Opie? Sí ¿El Opie? ¿El Opie? ¿Qué es el 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 Opie? ¿El Opie? Sí Sí Hostia Este es el Opie mundial ¿Eh? Este es el Opie Impresionante Vamos a fotos Vale Vale Pues ahí ya visteis Que el Opie Se tenía que ir a hacer fotos Porque estábamos En Llanera En su escuela de fútbol Que fuimos allá a grabar Y toda la historia Y los chavalines Pues querían fotos con Villa Y aquí tenéis pues La camiseta ¿De acuerdo? Ahí veis La dedicatoria Es la de la selección Del mundial pasado ¿De acuerdo? La de La de Rusia Entonces bueno Yo evidentemente Cuando la compré Pues la pedí con el dorsal Del guaje Y ahí la tenéis Pues esta es la primera Que me firmó Vamos a continuar Esta va a costar mucho Está ojo eh Hostia Ojo eh Para ti también Bueno Si esta si quieres firmar Para que no puedas Para que no puedas decir Que esto Esto es un momento Que esto Nada Fíjalo Bueno ya veis Que el guaje Es súper majo Que por él Lo hubiese dedicado Pero tampoco quería yo Tenerlo ahí Dedicando camisetes Para el opi Hasta mañana Entonces Esta que también Es la de La de La del mundial Pues Le había puesto Yo el 9 de Kini Para no pillar Esto es con el mismo Nombre En honor a Kini Al brujo Al Bueno ya sabéis ¿Sabes? O sea Kini yedios Villa yedios Y bueno pues Fusionaos Kini Con la firma De Villa Ahí está Seguimos New York City Segunda equipación Vale El problema que teníamos Claro Que equipaciones oscuras Con el boli oscuro O sea con el permanente negro No se iba a ver O sea Es una mierda Pero ese día pillé Pues uno blanco Que sí que es cierto Que no mola tanto Digamos la tinta Como el negro Pero bueno Camiseta De New York City David Villa Pum Y ahí está Ahí se ve de puta madre La firma Vale O sea Queda Queda clavadísima O sea Queda guapísima ahí Y joder Pues oye La verdad que pensaba Que iba a quedar peor Pero no no Quedó Quedó de cine Es que se los tiene que traer De esa parte Solo me faltó La gris De este año Que no me lo he dotado No se me tiene que traer Que no me lo he dicho Muchísimo Esta camiseta Esta camiseta Está pero guapísima O sea En verdad Es pero de puta madre Está pero preciosa Ahí la veis Con el detalle naranja Y pues pum Villa 7 Ahí atrás a la espalda Guapísima Guapísima Aguanta Aguanta Hostia Ahora me he tirado A la piscina Luego tengo una en casa Si lo ha hecho un poco En su puta Aquí Pues esta creo que fue La del mundial Traerlo aquí Vale Brasil 2014 Que bueno Pues fue El último mundial Que jugó el guaje Y aquí tenemos Pues la camiseta negra Y placa Ahí está Villa 7 Y además Lo que comentaba En la anterior Que me falta La única Bueno evidentemente Ahora ya me falta La de esta temporada Del New York City Pero Tené una gris Que no la encontré Para comprar No la vi en ningún sitio Y bueno O sea me la prometió El que me la Que me la iba a dar Así que bueno Pues si me la da En algún momento Pues también diré Que me la firme Evidentemente Escucha Se la porta La camiseta Esta de Villa Y si la porta La vista Evidentemente Esta blanca Guapísima también Y pum Ahí está David Villa Loco Clam Se lo hubiera puesto Y se lo hubiera puesto Es que está Claro porque pillé dos Dejo la blanca De la luna Esta es una fácil explicación De por qué lleva el nombre De Pirlo Y es porque Compré primera y segunda Y dije Pues la primera Que era la más normal Pongo Pirlo Y la segunda Que me mola más Pongo Villa Entonces Pues esta me la firmo Por adelante Porque claro Evidentemente Pues por atrás Trae Pirlo Entonces Bueno Si algún día Conozco a Pirlo Digo Oye Pirlo Fírmame aquí atrás Que ya me firmó La antevilla Y lo dejamos patentado Y esta Esta es la máxima Es que ahora La enviado tú Esta sí que quiere dedicar Esta la tengo yo Enmarcada La cabeza Con la que ocurre No Inúndale un poco Si Tío un poco Ojo Espera Esta debilón Si Pero espera Aquí Mira el tapón No no Si está bien Ah vale A ver Tira ahí Por eso Algunos es el tejido De hecho No Pues voy a lavar Más un castro Esto Aquí Es que tenías del balsa Tío Que parecía Que pesaban 18 Pico Cuando Su Vale 20 Estad ¿Estás probando o qué? Si Pero bueno Parecía De hecho Basta Impresionante No No Ya está Me voy a cambiar Si lo voy a cambiar Me va a marchar Conmigo Impresionante Y evidentemente Esa camiseta La del mundial Aquí La enmarqué Aquí se va a quedar Ya Pa siempre Porque Joder Campeones del mundo Camiseta Y firma por David Villa Pues Lógicamente Ahí está Para mi amigo Con cariño Villa tal Y o sea Esta Esta aquí ya Pues Para el resto Vale O sea Es que esta Vamos Esta no se mueve De aquí ya Es algo que te digo Es que esta es una sacada Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Es la hostia O sea Tenéis que tener en cuenta Que para mi Esto es la hostia Poneros en mi piel Durante un instante Y Pues Que queréis que os diga Lo máximo Próximamente Traeré también otro vídeo Relacionado con David Villa Que creo que os molará muchísimo Así que Estad atentos Al canal Y recordad Seguidme en redes sociales Dejad un like Suscribíos Y prometo Que haré Todo lo que pueda Por traeros un sorteo De una camiseta Del Guaje Villa Firmada Yo me despido por aquí Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Cracks de cracks Chao Chau 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 Chau